Un corte de tránsito donde obviamente ha avanzado la empresa y ya estamos previendo los 150 metros más que es lo que viene avanzando mensualmente la empresa. Con la diferencia de que esta vez la empresa en vez de cortar nada más el carril central, van a cortar los dos laterales debido a que al ir a mayor profundidad lo que no quieren es que haya vibraciones ni nada por el estilo para conservar toda la estructura de la calle. Entonces se ha tomado la decisión de cortar directamente, más que para los vecinos va a ser la transitabilidad en la paralela de la avenida central de calle La Finur que esto lo van a hacer hasta Juan Gilberto Funes, entonces son 150 metros donde no se va a poder transitar directamente por la avenida La Finur. ¿Durante cuántos días? Y calculamos que van a ser unos 20 días, por lo menos va a ser el corte en ese tiempo, ya que es lo que para la empresa en hacer esos 150 metros hay que tener en cuenta de que están trabajando a más de 8 metros de profundidad donde están haciendo, siguen con la red de agua de desagüe pluvial de la capital. Claudio, ¿con esto se finaliza totalmente la obra o queda otro tramo? No, nos queda el tramo que es la conexión del río. Calcular que estamos hablando de casi 400 metros más donde tienen que hacer ya directamente la salida. Si bien una vez que lleguen al río van a tener que volver para atrás para volver a conectar los sumideros que ya están hechos en la mayoría de las calles que bajan de este a este, pero ya en este lapso ya no va a molestar más la circulación de los vehículos en la ciudad.